Vamos a recibir aquí al Tuquita, bienvenido Tuquita, Mister en Paz Bueno, 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 cállate, cállate cagajo, permítame Hay cámaras, hay cámaras, hay cámaras Permítame tantito, permítame Hay cámaras Permítame, bueno Estamos en vivo Sí, cállese Sí, ya se hizo La puedo soltar como primicia Eh, ok, permítame Ya se hizo lo de Neymar con el Barcelona Ya, ya, está amarrado Confirmado, confirmado Está amarrada la contratación de Neymar Bueno, eh Ah, se acaba de caer Neymar o la contratación Neymar Ahí nos vemos, hijos de la fregada A ver, díganme ahora sí Estamos en vivo, señor Permítame, ¿estás grabando en vivo? Sí ¿Estás grabando en vivo? ¿Grabando o en vivo? Pues es que así dicen Estás grabando en vivo ¿Es en vivo? Es en vivo No, no Luego andan los icones Ya, nos vemos Eh, no, eh Váyanse Oye, chico A ver, a ver Pongan caricaturas Sí Caricaturas Así antes, ¿te acuerdas? Oye Este Todo el mundo, mi querido Toño Está hablando Del Rey León A ver, permíteme Todo el mundo habla del Rey León Y su equipo de animación ¡Cagajo! El Rey es Tigre No me estén pregando Que el Rey es el equipo pedorro Es el que le ganamos El Rey Tigre No es Rey León Y además no hay mejor equipo de animación Que mis porristas ¿A poco no están? ¿Ponganeras? Señor Boy ¿Están sabrosas o no? ¿A Ringo Navi? Nunca las ha visto No las ha visto Ni volteas ¿Y todo lo que mandas al grupo de Whatsapp qué? No lo va a trabajar al estadio Oiga ¿Qué? El Rey León La película Simba Simba Los diseñadores que hacen la animación Ah Por computadora ¿De eso están hablando? Es el Rey León Pues explíqueme Avísenme Avísenme Anda sensible Ando sensible Sobre todo ando bajo Música es sensible Música de que ando sensible Se siente de volado No, no, no Es otra onda Oiga Pues estoy Me da mucha risa Mario Naturalmente Los imitadores de De Quiñac Y de Tigres Le tiran a Tigres Pero todos los mendigos Equipos Pedorros Incluidos las chivas Así Imitan a los tígros Por ejemplo A ver Margarita ¿Eh? El hijo de Vergara Margarita Margarita No dije Margarita Dije Margarita 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 anda queriendo traer al Al chicharruco ¿Para qué quiere tu papá el chicharruco? ¿Para qué? ¿Eh? No, no, no ¿Para que le den insuro a la Vergara o qué? Y luego en América Naturalmente Se trajo a este Giovanni dos tantos Dos santos ¿Eh? Dos santos Dos tantos Porque son los mendigos Dos goles pedorros Lo que va a hacer Y luego América mismo Se trae a Jeremy Menés O sea Para todos como tigre Lo critica Tu papá lo critica Pero Hacen lo que tigre Igual Y además lo trae malo Grosero Grillero Pero parecido Trae Tiene la foto Mi querido Productor Primero Guiñac Ponme a Guiñac Producto Ahí está Mira el producto Ese es el original Sí El único y auténtico Duermen con esa foto Yo debajo Deja de cuenta Que tengo el sagrado corazón Y Guiñac Ese es Guiñac Ahí te va El que sigue Mira Está igualito Sí Está igualito Nada más porque Este Se ve distinto Pero la barba igual Todo el mundo trae Nada más llegó Nadie usaba barba en México Llegó Guiñac Ahora todo el mundo barba Sí Y la otra es este Valentino ¿Cómo se llama? Vicente Jansen Suéltamela Vicente Jansen Ahí está Míralo Igualito que Guiñac ¿Cuál es un look? Está cagadito a Guiñac Está cagado a Guiñac Está igualito Míralo Está zurradito ¿A poco no? Sí Sí Vamos a cantarle el jingle Porque ya se va ¿Cuánto me queda? Lo que tú quieras El de Menés ¿Te acuerdas? El jingle de Menés Decía Mené, Menés El francesito Mené, Menés Qué malo es Mené, Menés Salió corrido Eso cero Grillero Y no me pego Les como André Mené, Menés El francesito Mené, Menés Ya, ya, ya Corta, corta Y voy a cantar la canción Este, me voy a preguntar Toño, ¿qué cómo le hice para contratar? Ah, perdón Oiga, ¿cómo le hizo Para contratar y asegurar La llegada de Diego Reis? Que no se le escapara Pues mira, no voy a decir nada más Voy a descubrir los secretos Ah, de la negociación Para contratación Para contratación Para contratación Del jugador Del jugador Como nadie ve tu programa Pedorro Música de secreto Música de secreto Y programa pedorro Ahí está Ahí te voy a revelar los secretos A ver Lo que hacemos es Inmediatamente Yo dije Quiero Diego Reyes ¿Qué haces? Inmediatamente Agarre los teléfonos Mis iPhone 10 Dos iPhone Traía iPhone 20 10 y 10 Le marqué a Miguel Ángel Le dije Miguel Ángel En China ¿Qué? Le dije en China En China Le dije Contrátame a todos Haz de cuenta que Herodes Le dije Contrátame a todos los Reyes De 26 años Para arriba Que estén jugando Fútbol En México En la calle En el río En Europa En Fiega Le dije Todos los Reyes Bernardo Reyes Alfonso Reyes Reyes Me vale madre Que le dije así Le dije Y por el otro lado Colgué Le dije Sancho Contrátame a todos Los Diegos De 26 para arriba Estén activos O en inactivos A todos los Diego Armando Este Diego Verdaguer Diego el que El chef Diego el chef Traelo ahí Ya el vato Ya no cocina Ni los huevos Diego Chuenino Que cante por Ancaramate Tráemelo Diego Verdaguer Diego Verdaguer Dije Tráemelo Y así Pum Cuando ya contratamos Desbloqueamos Y ¿Qué hacemos con todo Lo que contratamos? Pon los tigres Acomódalos en otro equipo ¿Sí? Te sobra alguno Dáselo papá A ver si hace algo Se van a traer la jalada De que es mejor El pollo briseño Dos horas Casi